Este es Noticias 1, la red independiente. A cada una de las más de 16 mil casas que hay en Sopó, en la sabana de Bogotá, llegó hace poco la factura del impuesto predial con cambios sustanciales. La mayoría tendrá que pagar más, pero algunos van a tener que pagar menos porque sus casas desaparecieron del registro catastral. ¿Qué tal esto? Las casas de los habitantes del municipio de Sopó están desapareciendo por arte de magia. Al menos, eso es lo que muestra la última actualización catastral. Según la última factura que recibió Manuel Antonio Rosso, su casa ya no existe. Aproximadamente 18 años que estamos aquí en esta casa y no le hemos hecho de ahí para acá ni remodelarla ni nada. De los 195 metros de área construida que tenía el año pasado, en 2009 no queda nada, pero la casa sigue ahí. Al concejal Jerónimo Valderrama, no solo se le desapareció una casa de 265 metros cuadrados, sino que además su predio pasó de ser rural a urbano. De 400 mil pesos que pagábamos de impuestos se nos liquida en 10 millones 800 mil. ¡Abajo de la resolución de liga! Otros contribuyentes consideran que el avalúo de su predio es excesivamente alto con respecto a su valor comercial. La casa se evalúa en 100 millones de pesos y no la va a vender, no le dan más de 70 millones por el pedacito de lote que está ahí. Y a otros les aumentó el área construida sin saber por qué. En la zona rural también desaparecieron casas. Aparece en el impuesto el área, que es de 500 metros aparece el impuesto para el área, pero la casa no existe. E increíblemente los propietarios están preocupados porque su impuesto es demasiado barato. El impuesto salió por 4 mil 800 pesos, muy bajo. Como estas ya son casi 400 las quejas por inconsistencias en la revisión catastral realizada por el Agustín Codacio. Según este instituto, las equivocaciones en campo no son significativas. De pronto en el momento de la grabación pueden de pronto omitirse errores, pero si son, son muy mínimos. Los soposeños no piensan lo mismo. Y ante los errores en los recibos y los aumentos desmedidos del impuesto, se han manifestado para que el alcalde solicite una nueva revisión. Él asegura que ya pidió varias correcciones. Se hizo la novedad por parte de la alcaldía ante el Agustín Codacio. Y esa novedad la reportan ahorita al fin del mes. Los concejales que encabezan esta protesta consideran que no hubo una revisión juiciosa por parte del alcalde antes de empezar a cobrar. Él debe tener una persona que reciba la información. Y si no hay algo que sea coherente, debe solicitar la respectiva revisión antes de iniciar el cobro. Se hizo la revisión por parte del interventor de nosotros, un funcionario que es ingeniero catastral. Se hizo los muestreados correspondientes y empezamos nosotros a hacer la facturación a partir del 23 de enero. El Agustín Codaci asegura que a finales de este mes se resolverán las dudas de todos los contribuyentes. Sin embargo, la revisión aún no ha empezado. Se han recibido más o menos unas 380 solicitudes de revisiones de avalú y pues hasta el momento no se ha entrado en el estudio. Me mandaban la revisión que para allá en marzo o abril, pero que no tenía gente para mandar. Lo cierto es que el precio del impuesto va subiendo cada mes y no es claro cuánto tiempo tendrán que esperar los afectados para que el Agustín Codaci les devuelva sus casas y el municipio cobre lo que corresponde. Lo grave es que cuando aparezcan las casas que el Agustín Codaci desapareció, porque van a aparecer, ya se habrán vencido los plazos de gracia y los impuestos, por supuesto, les van a salir mucho más caros. Si usted tiene un caso para qué tal esto, llámenos ya al 410-7236 de Bogotá o escríbanos a quétalesto.com. Nuestros periodistas investigarán. No olviden visitar noticiasuno.com. Nos vemos mañana domingo a las 9 y media de la noche en Noticias Uno, con las mejores noticias del fin de semana. Y a ustedes, gracias por elegir la independencia.